Todo el mundo quiere saber. El mayor campeón de la historia de la Fórmula 1, Michael Schumacher, seguía en coma artificial el jueves en un hospital de la ciudad francesa de Grenoble. Cuatro días después de la caída que sufrió cuando esquiaba en los Alpes, emergen los primeros interrogantes sobre las circunstancias del accidente. Schumacher esquiaba el domingo por la mañana junto con su hijo y un grupo de amigos en un sector fuera de pista cuando chocó contra una roca golpeándose en la cabeza. La Fiscalía abrió una investigación y el caso podría tomar un cariz jurídico si se identificaran responsabilidades. La Fiscalía y la estación señalan que el piloto esquiaba a gran velocidad, algo que sus allegados desmienten. Ni el hospital ni la familia de Schumacher informaron sobre su evolución. La víspera su estado había sido calificado de crítico pero estable. Schumacher, que cumplirá 45 años el viernes, es hasta el presente el piloto de Fórmula 1 con más títulos del mundo.